Para 2021 el Planetarium de Torreón podría abrir en horarios muy reducidos o solo a los fines de semana, ya que los recursos con los que cuentan serían insuficientes para la manutención de las instalaciones y la contratación de personal, aseguró el director del Museo Interactivo, Eduardo Hernández. Sí tendríamos que reducir muchísimo nuestra operación, la verdad que sí quisiéramos que esto terminara pronto, pero como se ven nuestras proyecciones, pues probablemente hasta junio o julio del año entrante volviéramos a tener cierta actividad regular. El Planetarium de Torreón recibe actualmente 45 mil pesos por parte del ayuntamiento, más las aportaciones de la asociación civil, sin embargo esperan también ser considerados por parte del gobierno de Coahuila. Tanto el ayuntamiento de Torreón ha suspendido los apoyos, que eso es muy importante, y pues nosotros como asociación buscar otro tipo de proyectos que generen recursos y que el museo siga funcionando. Sin embargo, pues el año entrante si no estamos dentro del presupuesto del gobierno estatal, pues se nos va a ser sumamente complicado mantener abierto el museo. Luego de que se autorizara la apertura de los museos en la laguna, el Planetarium reanudó actividades, pero por la pandemia que aún se vive, las visitas bajaron hasta un 93%, ya que son las escuelas el público principal del lugar. De Erick Vaquera, Meganoticias.